El cáncer en Bolivia cada vez va en aumento llegando a alcanzar cifras nunca antes vistas en nuestro país. Y sin lugar a dudas, esto llega a preocupar a bastante autoridades en salud, puesto que llegó a ser un tema a tratar con bastante urgencia. Un primer estudio sobre esta enfermedad que se hizo en nuestro país reveló un dato muy importante, el mismo que establece que cada año, en promedio, se registran 18,600 nuevos casos y de esta cifra, un 65,4% son mujeres. Para esto, el Ministerio de Salud lanzó un Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer. De esta gran cantidad de pacientes pudimos conversar con una de ellas. Se trata de Doña Carla, que tuvo cáncer en el seno y hoy nos cuenta su historia. Realmente fue fatal pensar que uno puede terminar sus días así y pensé que iba a perder la vida. Estaba muy triste y no tenía el apoyo de mi familia. El amor y el apoyo son pilares fundamentales en una familia, para que la persona que se encuentre con cáncer dentro del núcleo familiar pueda sobrellevar esta dolencia, que muchas veces acarrea dolor. No quería ser tratada, no quería ir al médico, nada. Quería esperar, nada más la muerte, pero con el apoyo de mi esposo. Y fui y recibí tratamiento. Y gracias a Dios lo superé. Con un semblante más tranquilo, pero con huellas y marcas que aún se puede percibir dentro de ella, nos dice que venció el cáncer y que es un capítulo de su vida, que con paciencia dará la vuelta para disfrutar hoy en día la compañía de sus hijos y de quien fue un compañero inseparable en sus momentos difíciles, su esposo. Sí, viene por grados, entonces creo que estaba en segundo grado, entonces pudieron eliminarlo con tratamiento de radioterapia y así poco a poco con el tiempo fui superando, ¿no? Y hasta ahora que digamos prácticamente estoy, hemos eliminado el cáncer. Eso es lo más importante, yo creo que superar el cáncer es un triunfo, ¿no? Porque ya un resfrío o algo, se bajan las defensas, ¿no? Pero como ya está superado, yo creo que nada nos detiene. Hoy, más segura de que todo puede ser posible con la ayuda de Dios, aconsejos a las personas que padecen cáncer. Que luchen, que sigan su tratamiento, que la vida sigue y realmente podemos superar el cáncer, podemos ganar, ser triunfadoras en la vida. Es un cáncer eliminado, entonces la vida continúa. Sí, a seguir adelante y cuidarme nada más, ¿no? Y para las otras mujeres que no se den por vencida, que se puede, sí se puede. A seguir luchando. A seguir luchando.